Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo crossover, yo soy Rafa Mejías y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo de los sábados, hoy en nuestro primer programa del 2022, además con dos grandes invitados, uno de ellos es el director de cine venezolano Alejandro Hidalgo, quien además abre paso a la escena del terror para el cine en Venezuela y estrena en su segunda película, El exorcismo de Dios, protagonizada además por María Gabriela de Parías, y dos grandes actores de Hollywood, así que no se pueden perder esta entrevista. Y también desde México me senté a conversar con el dúo Lagos, Luis Jiménez y también Mr. Aion de Beat, quienes me hablan, bueno, de su éxito en este 2021, además de ganar disco de Platino en México por el tema Mónaco junto a Danny Ocean y bueno, todo lo que esperan hacer en este 2022. Pero antes de seguir avanzando en información, yo quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, también arroba BTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales e invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de BTV Plus para que tengan al alcance de su mano toda la programación de Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Ahora sí, no espero más y los dejo con los titulares del programa de hoy. Alicia Machado inicia el 2022 con una gira teatral que recorrerá el mundo. El Príncipe Andrés es desbogado de sus títulos por la reina Isabel II tras polémica sexual. El Sol de México Luis Miguel podría estar en bancarrota y presentar graves problemas de salud. Y el Festival de Música Coachela regresa para este 2022 tras dos años de pausa por la pandemia. Bueno, iniciamos nuestro primer programa del año con los detalles de uno de los festivales más esperados y uno de los más importantes para la industria musical, Coachela Music and Art Festival que se realiza desde el Valle de Coachela en Colorado, Estados Unidos y que tras dos años de pausa regresa con las presentaciones de Harry Styles, Billie Eilish, Anita, Karol G y muchísimos artistas más. Y es que el coronavirus pausó por dos años el Festival del Valle de Coachela en el desierto de Colorado. En esta edición, que será del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril, las entradas oscilan desde los 679 dólares americanos y se encuentra de número 9 detrás del príncipe Harry. Por su parte, Virginia Jufri alegó ser víctima de tráfico sexual de la mano de también Epstein y espera que el príncipe Andrew acepte su responsabilidad y que los poderosos y ricos también deban ser castigados por sus malas acciones. Bueno, el hijo de la reina Isabel II deberá presentarse en la corte de Nueva York en los Estados Unidos y se espera que el juicio se realice para septiembre-diciembre de este mismo año. Y avanzando con más noticias de esta semana, pues también se corren rumores de que el cantante Luis Miguel podría estar en bancarrota y que además sufrió una importante afección de salud luego de una caída. Y es que tras caracterizarse por ser una personalidad hermética con su vida privada e incluso profesional, cualquier comentario que trascienda a la prensa genera impacto en su fanaticada. Y es que en una reciente edición de la revista TV Notas, Carlos Bremer, amigo personal de Luis Miguel, reveló que en junio de 2021 el cantante habría resbalado y caído fracturándose el hombro izquierdo. Fue atendido en un hospital de Santa Mónica, California, Estados Unidos, donde le practicaron una pequeña intervención. Aparentemente, por la poca rehabilitación para el mes de diciembre, su salud habría empeorado y es que su brazo izquierdo se le estaba gangrenando casi a punto de perderlo. Afortunadamente, los médicos lograron intervenir a tiempo y actualmente el cantante de 51 años inició sus sesiones de rehabilitación. Asimismo, se ha expuesto que el cantante habría gastado todo el dinero que obtuvo de su serie biográfica en Netflix y estaría enfrentando algunos problemas económicos. Bueno, hasta el momento Luis Miguel no ha confirmado o desmentido esta situación, así que queda por su parte aclarar si en algún momento así lo desea lo que esta revista ha expuesto. Y avanzando con más de esta semana, la actriz venezolana Alicia Machado iniciará una gira teatral que recorrerá el mundo. Se trata del monólogo Yo si soy c*** en el que interpreta a una exitosa ejecutiva que celebra el ascenso que consiguió por su capacidad de inteligencia en la empresa donde trabaja. Y a lo largo de su festejo va dejando fluir sus complejos y experiencias y se irán develando los estragos que ha ocasionado a lo largo de su vida el consumo de alcohol. Todo actuado en un tono de trágico media. En este proyecto, la actriz que recientemente ganó el reality show La Casa de los Famosos encarna este personaje que llevará al público de la risa al llanto en un monólogo original de Enrique Salas bajo la dirección de Elvis Cobar. Presentado en una sala de teatro a un espacio poco convencional con una duración de una hora de reflexión y entretenimiento bajo la producción de Daniel Ferrer Cubillán. Su estreno será el 29 de febrero y abrirá el talón en Houston, el 5 de febrero en Nueva York, el 19 de febrero en Miami y en abril llegará a Puerto Rico. Bueno, vamos a una pausa y al regreso mis invitados de esta noche aquí en Crossover, ya venimos.